CAPTURAR LA BANDERA Uy, pa panla A mi me dijeron aleatorios Si wey, esta chingon A todo el mundo le toco espada wey, que delatorio tiene eso A mi pazuca wey Quítate hijo No hombre Me fusaron Ah pues si hubieras quitar el fuego amigo wey A mi me dijeron que si Hombre, que donde están esas armas No voy a matar Unadisimos No wey, no voy a estar matando a cada rato Wey A madre Mira me tocan puras mierdas, porque me dan un laser spartan wey En este mapa wey, a ver A mi wey Tranquilo Dos de verga pal taquito Y un sniper wey Osea como ves, saben que soy una verga con el sniper Te dicen ahi te va wey Ya sabia que este wey me estas quejando wey ¿Quién me mato wey? Bandera recogida Bandera perdida Digo a donde va Yo no se si me esta matando mi equipo o son ustedes A su madre perro Quintense hijo Quintense Nooo A la verga Mira la recogida wey Vamos por eso La verga wey Ve wey, al chile no se ni donde esta la bandera wey Dos banderas wey Dos banderas wey Ya vi wey Este wey venia con el martillo de gravid Tratar de matar a todos wey Wey no mames Una triple a la verga Si una verga Saca mazook a quien nos saca una zook hijo Muerte Uno Aaaa Jajaja Verga Que la dos no wey Bandera recogida Ey Nooo Nooo No la bandera no la No la hemos capturado Lo que tarda en cargar esta verga no hombre Corre 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 Me esta e dirigando wey He in obl bottle No il v No sandro Man Man Kalnaan Es que no me dejan wey Me esta e dispare Disparae Que no quiero queera agarre Chau A ver ve a agarrarla wey A ver si pues No wait Ah hijo de la verga Y Hay de la mierda Uno desinstalado en el juego wey алог Hay veinte la verga ya wey Jajaja Vinch taco Ni sikera te disparé a ti продук Wey, el puto juego era ese Wey, wey Que chingueros, no vamos, wey Pinche escopetazo seco Vamos a lanzar la verga Ya iba yo a empezar a tirar odio, wey Cuando veo que si mate a alguien ¡Fuérase, perras! ¡La bandera, la bandera! ¡La bandera, wey! ¡Se voló, wey! ¡Con el cuerpo! ¡A la mesa! ¡Cogedla, tío! ¡A la verga, tengo un lanzacuetas para bandera de ellos! ¡La bandera, wey! ¡Captura! ¡Hola, pinche taco! ¡Muete, tú también, perro! ¡Eh, perro! No le desees el mal a alguien, wey Eso es malo ¡Tijo, vete! ¡Yo te cubo! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Corre, Sandro! ¡Corre por tu vida, wey! ¡Corre, Sandro! ¡Te pegan, wey! ¡Te pegan, wey! ¡Atrás de ti, wey! ¡Sale, Sandro! ¡Sale, perro! ¡Estoy, estoy! ¡Atrás de ti, wey! ¡Están las trigeras ahí! ¡No, se mamaron, wey! ¡Ahí tiene! ¡Ahí está, wey! ¡Anotamos, papá! ¡Adiós! ¡Anotamos, papá! ¡Esa perra mamada aquí, wey! ¡Eso fue el cacharro, verga! ¡Esa es el perro! ¡Wey! ¡Esa es la ronda, wey! ¡Mate a Sandro sin querer, gente! ¡Esa es la ronda, wey! ¡Primer golpe, venga, papá! ¡Es que estos, vergas, tienen a los más cerdos, wey! ¡Tienen al Daniel, wey! ¡Ah, la vega! ¡Estamos al Daniel, wey! ¡Ala, verga! ¡No, Sandro! ¡Tú te atravesaste en el misil, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, wey! ¡Fuera de mamada! Yo estaba en donde reaparecimos Desde ahí estaba yo disparando Y claro que el misil atravesaba todo el mapa Y tú te atravesaste, wey ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es la bandera! ¡Yo voy por la bandera! ¡Vamos, vamos! ¡Fiel, fiel, fiel! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por la bandera! ¡Uh! ¡Bandera romana! ¡La traigo, la traigo! ¡No te llevas, mi bandera! ¡Ve, la bandera! ¡Ya, agárrala! ¡Venga, tranquila, trajeras! ¡Apenas va a aparecer, pico! ¡Bandera romana! ¡Ah, qué onda con esa arma! ¡Qué re-ponta el más gacho, wey! ¡Ahí lo tiran! ¡Aquí está, puto! ¡Qué gris! ¡Así me revienta la corda! ¡La verga! ¡Ah, perra! ¡Wey, mi bandera dónde está, wey! ¡Aquí está, wey! ¡Aquí está, wey! ¡Aquí está, wey! ¡No, ya la están recuperando, wey! ¡¿Qué, la van a recuperar, wey?! ¡Ese, ahí está! ¡No, hombre, no! ¡La protegemos, este chico! ¡Ahí se la lleva! ¡La protegemos, hijo! ¡Ciego, ciego, ciego, wey! ¡Con Tokio! ¡Póngase la puta bandera, la verga! ¡Garra su madre! ¡No, hombre, ciego! ¡Ataquese, serlo! ¡Venga, venga, venga! ¡Anoten, anoten! ¡Bandera recogida! ¡Ay, vaya de la madre, wey! ¡Pueden robar una bandera, por favor! ¡Eh, otra bandera! ¡Ay, güey, eso! ¡Cuánto, puta madre, wey! ¡Sano, quién sabe dónde verga están ustedes, wey! ¡Garra de la bandera! ¡Bandera robada! ¡Aigo la bandera, ahí, güey! ¡Ah, se me ha vuelto, eh, a cuntos! ¡¿Adónde vas, Otto? ¡Déjame bandera! ¡Qué joto eres con mi escopeta! ¡Qué joto tengo una burbujita, hijo! ¡Bandera, qué escopeta! ¿Cuánta la bandera? ¡La bandera! ¡Quítate, perro! ¡A ver, que me tragué el misil, ¿no? ¡No se envió, eh, regalos! ¡Doble, papá! ¡Hasta la marca le dieron, wey! ¡Marco Acme! ¡Ah, tu mecha! ¡No, hijo de eso! ¡Fiego, fiego! ¡Fiego, fiego! ¡Fiego, fiego! ¡Fiego! ¡A la mecha! ¡No, man! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Wey, las banderas! ¡Viento, viento! ¡A la verga! ¡Mil personas aquí, wey! ¡Los dos, wey! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Esta perra mamada aquí! ¡Ay, pobre, qué te has hecho, Matos! ¡Yo capturo la bandera! ¡Ah, madre! ¡Captúrala, pues, verga! ¡Síntese! ¡Ah, no, madre! ¡A la boca! ¡Súbete! ¡Otra bandera, wey! ¡No, otra bandera! ¡Ay, mira! ¡No, mato! ¡A la veo! ¡Bandera! ¡Otra bandera, verga! ¡Agarrenla! ¡Ese wey trae listo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no, mames! ¡Traicion de alguien, wey! ¡Perdóname! ¡A la verga, ricoquilla! ¿Dónde está su bandera? ¡Mi puta escopeta! ¡Dame la pinche juego! ¡Llévene a la bandera! ¡Síntese! ¡Ah, no, nada! ¡Ah! ¡Devuelvan la bandera! ¡Devuelvan la bandera! ¡Llévate la bandera! ¿Dónde vas, taco? ¡Deja mi bandera, hijo! ¡Carga, verga, no, compa! ¡Corre, papu, corre! ¡La ves! A ver, recupero la bandera hasta que la recupero, hijos! ¡Aguien la bandera! ¡Ahí les voy! ¡Fiego! ¡Uno! Yo aquí estoy defendiendo a San Carlos porque sin mí no hace nada el perro, wey. ¡Este va a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, wey! ¡Has metido Baguite, creo, wey! ¡Vamos de saco, que fuere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey, recupera la bandera, hijos! ¿Qué? ¡Lo tengo que hacer todo yo! ¡No, hombre! ¡Oigan, recupera nuestra bandera, culo! ¿Dónde están, wey? ¡Ah, hijo de la verga! ¡Expulsar! ¡Sí, wey! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya martillo gravitatorio! ¡Ahí, hijo! ¡Mirad, este equipo enemigo, wey! ¡Uy! ¡Uy! ¡No manches! ¡Corre, papu! ¡Corre! ¡Yo te protejo! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Para que eran cinco minutos! ¡Wey, wey, wey! ¡Me aparecieron solo con un arma, verga! ¡No mames! ¡Habían ramas de perros poderosos! ¡Vaya, verga! ¡Ya me quitaron la bandera, putos! ¡Vaya, ya! ¡Recupérenla, hijo! ¡Taco, atrás de ti, ¡taco! ¡Mi compu, wey! ¡Qué pedo que te lo dije, wey! ¡Pero te valió, verga! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste el cuchillo ahí en la fiesta, verga! ¡No, te avisé con tiempo! ¡Te avisé con tiempo, wey! ¡Hora! ¡Oye! ¡Orele, hijo! ¡Cuidado! ¡Pone la bandera! ¡Cucha, puto! ¡Agárrate a golpe seco, papá! ¡A puro rifle! ¡Pone la bandera! ¡¿Dónde, hijo?! ¡Pone la bandera! ¡Pone la bandera! ¡Pone la bandera! ¡Bandera perdida! ¡Pone la bandera! ¡Pone la bandera! ¡Me respetas, papá! ¡Wey! ¿Por qué no te moriste? ¡No! ¡Cambia! ¡Me respeta, papá! ¡Me respeta, papá! ¡Woo! ¡Triple! 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 ¡No! ¡Ejército de un solo hombre, putos! ¡No! ¡No te moriste ahí! ¡Que puse con esa granadita! ¡Que puse con esa granada, saco! ¡Te la comiste, wey! ¡Bandera robada! ¿Verdad, brad? ¡A la venta! ¡Regresa tú! ¡A la bandera robada! ¡Nada! ¡Mame, wey! ¡Bandera robada! ¡Ah! ¡Ese no lo mace! ¡Bandera robada! ¡Bandera robada! ¡A la putera, wey! ¡Mueranse a la verga, putos! ¡Bandera perdida! ¡Su puta madre, wey! ¡Bandera robada! ¡Bandera robada! ¡No, wey! ¡Sil! ¡A la vega! ¡Sil! 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 ¡Pobre, pobre taco, wey! ¡Se mató una de mis granadas a los pendejos, wey! ¡Pobre, una granada, wey! ¡Un día de esa madre, pues! ¡Adiós! ¡Ay, me traicionaron, wey! ¡Bandera robada! ¡Espúlsalo, espúlsalo, wey! ¡Espúlsalo! ¡Espúlsame! ¡Nambre! ¡Puenta, muerdo! ¡Puenta, muerdo! ¡Nambre! ¡Nambre! ¡Puenta, muerdo! ¡Puenta, muerdo! ¡Ah, no manches! ¡Chiro, hijo! ¡Corre, corre, corre! Morirse a la verga, putos. ¡Cuádruple! ¡Cuádruple! ¿La bandera? Esa agresividad. ¡Me traicionaron! ¡No le están haciendo falta, perros! ¡Ay, qué asco! Ya tengo acá la bandera roja, eh. Pónganse buzos, que pelosos. ¿Quién tiene la bandera roja? Aquí, aquí la tengo. Yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo. ¡A bajar, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Te quieren morir, verga! ¡No mames! ¡Déjame! ¡Bandera! ¡Entre, entre, entre! Güey, entre tres contra mí, güey. ¿Es en serio? ¡La verga, güey! ¡Yo nada más llego a explotar, cabrón! ¡Bandera! ¡Buenísimo! ¡Ya, ya, ya! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Venganza! ¡Cállese, Cris! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese, perro! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Madre! ¡Me rompí las canillas, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Venga, venga! ¡Queda un minuto! ¡No mames! ¡A dónde vas, Cris! ¡A dónde van las hijos! ¡Estoy campeando ahí! ¡Muérete, vato! ¡No te cam... ¡Estoy cuidando mi bandera! ¡No! ¡Qué pendejada! ¡Si salte, güey! ¡Buenísimo! 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 ¡No! ¡No! ¡Su bestia de granada! ¡No! ¡Nada! 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 ¡Venga, 25 segundos! ¡Verganza! ¡Verganza! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No había ni un puto enemigo ahí, güey! ¡No había ni un puto enemigo ahí, güey! ¡Necesidad cero de disparar, pues! ¡Ay, güey! ¡Qué armas culiadas me acaban de dar, güey! ¡No sé por qué presiento que me volvieron a traicionar, cabrón! ¡Sí, güey! ¡Están traicionando, güey! ¡Ya ahorita vi a un rojo matar a otro rojo, güey! ¡Corre, papu! ¡Corre! ¿Por qué? ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡No! ¡Me traicionaron también, güey! ¡Se mamaron! ¡Habían dos personajes ahí! ¡Es vergas de un equipo y me la metieron los tres! ¡GANAMOS! ¡Mas nos les hicieron falta, putos! ¡Ay! ¿Y por qué los equipos están desequilibrados? ¡PUTOS! 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 ¡Ah, no mames, todavía! ¡No! ¡Nah, güey! ¡Ya terminen esta verga, güey! ¡Ya termina la historia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya termina! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya termina la historia! ¡Ya termina la historia! ¡Ya termina la historia!